Se llama Bodai. ¿Qué es eso? Es un ser, no una cosa. Bien, entonces, ¿quién es? ¿Te gusta el aire? No, demasiado. ¿Y respiras? ¿De dónde procedes? De ahí arriba. La tierra dentro de mil años. Del cielo surge una fuerza mística y poderosa. Se llama Bodai. ¿Atraparemos a Bodai? Sí, lo haremos. Es unánime. Adelante. La ley exige que los lleve a mi cuartel general. Solo viene uno. ¿Estás totalmente seguro? Fíjate mejor. Armado con el poder del rayo mágico, Bodai y un grupo de jóvenes rebeldes son nuestra única esperanza de conquistar las fuerzas del mal que destruirían el planeta Tierra. La magia. El misterio. La aventura. Guerreros del Sol.